¿Por qué empezamos a trabajar más en la fase en este año? Porque nuestra rotación de personal contratista, y también muchos de los que estamos acá, también tenemos una problemática, es elevada. Tenemos algunas operaciones con picos en proyectos con 35% de rotación de personal. Entonces, es muy difícil poder instaurar en corto plazo, sobre todo en la parte de proyectos, las herramientas de seguridad. Entonces, empezamos a tomar como abanderado el habla fácil. ¿Y en qué consiste el habla fácil? Voy a poner un video para que vean. Yo sé un poquito mejor lo que quiero decir con ustedes. Eso parece un trabajo peligroso. Los incidentes de seguridad pueden ser eliminados. Para eso tenemos el habla fácil. Esta es una herramienta que permite prevenir accidentes y situaciones de riesgo en el trabajo, y sirve para reportar y controlar situaciones subestándares, que tienen cuatro tipos de clasificaciones. Comportamientos de riesgo. Casi accidentes. Condiciones de riesgo. Y el derecho a decir no. Ahora te explicaremos cómo llenarlo. Primero coloca tu DNI. Llena tu nombre, superintendencia y área a la que perteneces, la fecha y el número de tu equipo de reconocimiento. Luego coloca la clasificación y el potencial de gravedad, del cual tienes una guía al final. No olvides completar esta información. Los habla fácil, con mayor gravedad, son priorizados en la atención. Indique lugar y equipo afectados. Realiza una descripción breve del observado. Al otro lado, deberás indicar si hay riesgos críticos de seguridad y o al medio ambiente. Y por último, la acción de bloqueo que se realiza inmediatamente sobre la situación observada. El plan de acción será llenado por su supervisor. Él se lo entregará al digitador, que emite el reporte al superintendente, que junto a la referencia, tomarán cartas en el asunto. El compromiso con la seguridad será reconocido a los trabajadores que tengan más reportes. Y en esta forma, todos juntos, contribuiremos a disminuir la tasa de accidentes en la unidad minera. Así que ya sabes, cada vez que detectes una situación subestándar, repórtalo en tu habla fácil. Es una herramienta que usamos bastante en los procesos de inducción a nuestro personal. Porque como su propio nombre lo dice, es fácil que la persona entienda cómo funciona. Es fácil que un trabajador nuevo identifique el desvío si se involucre. ¿Y por qué empezamos para que se creen en hablar fáciles? Porque el trabajador, cuando llega en un habla fácil, nos está regalando un minuto de su tiempo para hablar de seguridad. Entonces es importante para nosotros. ¿Cómo hacemos la gestión entonces? ¿Qué se modificó? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió entre el RIAX que tenemos antes y el habla fácil? ¿Cómo funciona el formato? Todos los días, las operaciones envían un reporte de operación. Donde está producción, desate, volumen, niveles, toneladas de concentrado. Y las primeras dos líneas son cuántos hablan fáciles de reportar al día, cuándo son los planeados y cuándo se levantaron. Del día, el acumulado del mes y el acumulado del año. Y he seguido en las reuniones diarias de operaciones con la conferencia. Ahora, ¿qué más conseguimos con esto? Al inicio, el reporte era 2 a la fase de por persona al mes. Nos parece poco, ¿no? Sin embargo, no conseguimos ese número. Entonces empezamos a trabajar bastante con el reconocimiento. Empezamos a premiar a los trabajadores que hacían mayor reporte a la fase, a los trabajadores que hacían el mejor bloqueo, y los premiéramos delante de todos los trabajadores, para que vayan a tener una herramienta importante para la organización. Entonces, nos esforzamos bastante en que estos premios no sean solo individuos o personal propios, sino también empresas contratistas. Si hacemos un premio para alguien propio, tiene que haber directamente uno para empresas contratistas, porque también son socios, y son una mayor parte de los que trabajan en la empresa. Ese es un problema en parte del reconocimiento. ¿En qué consiste el reconocimiento que viene en mí? Si ustedes recordarán en mi video de la más fácil, junto con el DM, decía, coloca el número de equipo de reconocimiento, a quien pertenece. Entonces, mensualmente, hacemos un concurso en la operación. Cada operación está dividida en equipos de reconocimiento. Procuramos que estén conformados tanto en personal propio como en empresas contratistas, de preferencia que a la misma actividad, que muchas veces sucede también, o por lo menos también en los mismos niveles. Estos equipos mensualmente son evaluados en cantidad de labor fáciles, cantidad de overteces o comportamientos de los que pasan adelante. Por supuesto que no hay accidentes, inspecciones, levantamientos, observaciones, y los mejores equipos son reconocidos. ¿Y qué significa ser reconocido? Los reconocemos mensualmente, o que mensualmente, según como aplique el caso, con un almuerzo en el que participan los trabajadores y sus familiares, con el que aunque saquen abajo. ¿Y por qué? Porque estamos convencidos de que cuando hacemos sensibilización la parte que puede motivar a un trabajador a tener efectivo de su familia. Muchos incentivos podemos dar al trabajador, pero muy pocos son tan efectivos con su familia. Entonces, sin duda, reconocemos el mejor desempeño con los trabajadores y sus familiares. Les damos un almuerzo, procuramos trabajar todos con su familia, para aquellos que muchas veces tenemos gente que vive lejos, tenemos una operación en Chincha, que hay gente que vive en Arequipa, tenemos gente en Pasco, que tiene familias en Lima, o en Tacna, para aquellos que están lejos, procuramos sortear pasajes, para que sus familiares lo vendan en todo, pero algunos de ellos sí. Y les entregamos artefactos electrodomésticos. No damos beneficios económicos, porque no creo que ese es el mundo correcto. Damos artefactos o algunos en seres que puedan compartir en familia. Y al final de todo lo que hay, sorteamos un televisor con todos los trabajadores. Esto es todos los meses o trimestralmente. De una vez al año, estamos a papel de mil, porque cada operación es un recorrecimiento. Pero al final del año, estamos a papel de mil. Y para ellos, el dueño diferencial. ¿Qué buscamos con esto? Muchas veces, y vamos a ver también, que yo de un poco acá no estoy seguro, se muriera haciendo bastante policiaco, por supuesto que hay que poner sanciones cuando hay otras sanciones, no podemos negar eso. Pero hay una cuestión de consecuencias. Si hago las cosas mal, por supuesto hay una sanción, pero si hago las cosas bien, también debemos reconocer lo bueno de ese cliente. Entonces, si hacemos las cosas bien, hacemos reconocimientos y difundimos, para que la persona sepa que yo creí. Muchas veces, tenemos casos en los que las unidades, no tienen un buen desempeño en seguridad, como unidad en general, pero aún así, dentro de ellas mismas, tienen equipos muy buenos de seguridad. No es justo entonces, ver mal reconocimiento. Salvo, salvo, accidentes muy graves, en los que en efecto, pues, no hay que poner un paráneo, pero estamos en la sección todos. Pero, procuramos siempre dar reconocimiento. Esto es a nivel de equipos. Pero, como les comentaba, también hacemos reconocimientos a nivel individual, por mayor cantidad de reportes de hablas fáciles, y por mayor cantidad de URT, que vamos a demostrar de qué consiste. Es una práctica que vamos a retomar. Ya la estábamos practicando, pero luego pasamos a premiar solamente en operación. ¿Y qué consiste? El trabajador que tiene mayor importe a las fáciles, era premiado en su casa. A su casa iba el gerente de la unidad minera, su superintendente, o su jefe inmediato. A veces también iban los gerentes de la contrata, porque también pegó en contratistas. Y entregamos un premio en su casa. En su casa. Para los trabajadores, creo que se consigue un compromiso muy especial cuando ves que un cliente máximo a la empresa, va a tu casa a reconocerte con un buen sentido de seguridad. Un punto en el que tenemos que trabajar este año fuerte, es el que nos está volcado en riesgo, es en verificar la eficacia de estos levantamientos. ¿Sí? ¿En qué cosa queremos ver con eficacia? Por ejemplo, si hallazgo de la fácil es que una herramienta manual no tiene la cinta de inspección del mes o el color del mes, y la acción correctiva es ya le puse la cinta, entonces no pasó nada, no es una acción que atacó la cosa a raíz. Al siguiente mes va a haber otro la fácil, igualito. ¿Por qué no supimos si no puso la cinta porque no sabía? No había cinta, yo supuesto no había cinta, no sabemos. Lo que estamos buscando ahora es que las acciones que quedaron para levantar a la fácil sean más de base, más de raíz. Este es un ejemplo de la realidad ideal por venir hacia septiembre de 2014 con las antifascas. En línea punteada, esta es una gráfica de un hito diario. El promedio diario, que eran dos de la fácil de por día, por persona sacamos una cuota diaria, y ya no podemos empezar, desde mayo empezamos a pagar la herramienta de mañana hasta septiembre. En rojo los reportamos y en verde los resueltos. Acá casi todo se ve verde, que todos fueron resueltos, pero por cuanto se va reportando hay puntos que aún tenemos que resolver. ¿Qué conseguimos avanzando en el promedio? Hacia el mes de mayo reportamos 2.743 a la fácil en total de la unidad. Esto es más o menos uno punto leer a la fácil por persona. Hacia septiembre pasamos a 8169 reportes. Eso es casi 5 por persona. ¿Cuál es la eficiencia que aún tenemos en los a la fácil? La mayor parte son comisiones. La menor parte de ellos son actos inseguros. Por supuesto que si hay ningún accidente la mayor parte de las causas son por tener comportamientos mentales. entonces este año la famosa de un incidente especial que vamos a comentar más adelante para reforzar o incrementar el reporte de los aseguros. ¿Qué más se contó a los dos analizas de la fácil? Miren los reportes de las accidentes. En mayo 13, en junio 10, en junio 6, en agosto 7, en septiembre 17. De hecho hay que decir no, 6, 3, 5, 4, 13. En esta línea procuramos que las empresas o las áreas a las cuales presentaron trabajadores que hicieron uso de este derecho a decir no, premien a estas personas porque esta persona fue un accidente. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más exigimos? Que esos casi accidentes se investiguen porque esos casi accidentes bajo una ligera modificación es de un accidente y tal es grave. En la reunión que tenemos en la que llena con las operaciones que ahora son más fuentes a los lunes las contratistas también no reportan los hablas fáciles y les preguntamos sobre esto. ¿Cuántos casi accidentes? ¿Cuántos sucesos que no? ¿Y quién siguen con ellos? ¿Qué más nos preguntamos aquí? Hacemos una duda de tendencia de cuáles son los logísticos más reportados en hablas fáciles. Excavaciones mineras en mayo 19%, en junio 20%, en junio 25%, en agosto 37%, en septiembre 39%. Por supuesto hubo una iniciativa en la organización para enfocarlos a las fáciles condiciones de que era roca porque eran esas accidentes que eran más severas. Tenemos que no solamente hubo que era roca pero pues se impide incapacitar. Enfocamos fuertemente en las excavaciones mineras además de ser un curso con todos esos trabajadores tanto propios como de contratistas sobre el tema de los ritmos en trabajos subterráneos. Segundo riesgo más alto luego hablamos de nóptica porque es un punto que tenemos que tratar más adelante. Mejimos 22%, 20%, 17%, 15%, 16%. Ese es el segundo riesgo más alto que tenemos comportado. Luego tenemos otros buenos que son junto a todos los marios críticos instalaciones eléctricas que son puntos aéreos. Tuvimos un evento este año en Atacocha un accidente por suerte no mortal pero igual lo preocupó y esta curva que nos llama la que hacemos antes de seguimiento que eso no aplica. ¿Qué significa que no aplica? Cuando el trabajador carga la fase en el sistema él tiene la chance de no matar ningún riesgo por lo general cuando revisamos estas informaciones de los hablas fáciles se activa pero no consigue reconocerlo. ¿Por qué nos preocupa esta línea si el trabajador identifica una condición de riesgo y no consigue reconocer a qué tipo pertenece por ese control? Si no lo hacen en el habla fácil ¿cómo lo hacen en el hipercontino? No lo hacen entonces tenemos un foco muy muy exhaustivo en eso no aplica estamos retomando en este año los entrenamientos en las unidades hacemos eventos corporativos y primero corporativos porque se hace tanto en las unidades de Cerro Lindo hasta Coche y Covenido y conocemos los entrenamientos en el 2011 lo hacemos solo para personal propio pero en el 2002 en el 2013 lo hacemos para todos tanto propios como contactistas para estar en el mismo estado encontramos en esta línea de la derecha los accidentes este es el paleta de occidentes a casa todo desde los niveles 1 y 2 muy neves hasta los niveles más severos caída de rocas 7% movimiento de materiales inmortales un poco 29% vehículos y trabajo de altura están marcados como línea punteada porque si vemos su espejo que nos habla fácil y el mismo vea rocas 23% movimiento de materiales 4% vehículos 31% trabajo de altura 4% que más encontramos en la fase hacia la derecha son 70 accidentes acá aún no pasa el accidente acá tenemos 35 accidentes nivel 2 es decir que por lo menos una tensión médica del nivel acá en el mundo acá en el mundo no pasa acá tenemos 12 incapacitantes acá ninguno todavía 1382 días tardes aquí ninguno todavía nos preguntamos a liderazgo que son responsables de hacer análisis de los agafaces de sus áreas qué cosa tiene que estudiar esta línea o esta línea con estas gráficas jalamos al liderazgo a que los casi accidentes no pasen a ser presos los agafaces y siempre comentamos esto imagínate que un trabajador reporte un casi accidente y se accidenta alguien en ese reporte y no hicimos nada la herramienta poder de vida estamos trabajando más fuerte en la revista como pueden verlo las mechas se han hecho mucho más fuertes con más reportes y el reto ahora es asegurar que la eficacia con que levantamos los reportes es adecuada